Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol en español. Con Ron 15 la temporada del mexicano Luis Urias. El pelotero mexicano Luis Urias de los cerveceros de Milwaukee volvió a mostrar su poder y llegó a 15 cuadrangulares. En la actual temporada era de las grandes ligas, sin embargo no pudo evitar la derrota de su equipo. Ocho carreras a cuatro ante los Rockies de Colorado en Cool Field de Denver. Uriel Figueroa fue colocado por el manager Craig Kunzel como séptimo en el orden y tercera base. Se fue de 4-2 y en el noveno capítulo castigó con honrón solitario por todo el jardín izquierdo al relevista rival Jake Byrd. Esta temporada el Wichu batea para 223 con 15 tablas, además tiene 43 carreras producidas. Un robo de base, 46 anotadas en 102 encuentros. En los últimos siete juegos el mexicano ha estado encendido bateando para puntos. 313. Clase de tablazo de parte del Wichu. El mexicano Joey Meneses sigue brillando con el equipo de los nacionales de Washington. Esta vez le tocó enfrentarse un mexicano. Joey Meneses produjo una carrera más en la actual temporada de las Grandes Ligas. Desde agosto que fue subido al mejor béisbol del mundo, no ha dejado de batear al sinaloense. En el juego más reciente ante Cardenales de San Luis, fue alineado como cardinero derecho y segundo en el orden. Se fue de 5-1 con una carrera impulsada. Pero destacar lo que ocurrió en el octavo capítulo cuando le tocó enfrentarse al sonorense Giovanni Gallegos. Duelazo de mexicanos gallegos en la loma por Cardenales y con el madero caballoy de los nacionales de Washington. El ganador en ese duelo fue el sinaloense quien conectó en el octavo capítulo un sencillo productor. En ese episodio, la escuadra de los nacionales tenía ventaja de 5 carreras a 1 para el noveno. Pero un rally de 5 en la parte baja del último capítulo de Cardenales le dio la victoria al equipo visitante. Desastroso el relevo de parte de Finnegan. Javier Azad sufre su primera derrota como pitcher de Grandes Ligas. El lanzador nativo de Tijuana, Javier Azad, tuvo una salida complicada enfrentándose a los rojos de Cincinnati en juego donde fueron los de Ohio quienes ganaron 7 carreras a 1 sobre los cachorros de Chicago en Wrigley Field ante más de 27.000 fanáticos. Javier Azad recibió la pelota por parte del manager. Sin embargo, no pudo domar a la fuerte ofensiva de los Reds, ya que en 5 capítulos con un tercio permitió 5 imparables, 4 carreras, regaló una base por bola, dio 6 ponches de los 21 rivales que enfrentó, pero recibió un par de cuadrangulares. Uno por parte de Arquímedes Aquino y el otro por parte de Jake Froili. Puerto Rico arma su Dream Team y confirma otra estrella. El esteral jugador de cuadro Javier Baez de los Tires de Detroit en las Grandes Ligas ha confirmado su presencia para volver a jugar con Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse en marzo de 2023. Nativo de Bayamón, Puerto Rico y con 29 años, el Mago jugará su segundo Clásico Mundial. En 2017 fue parte del equipo que llegó hasta la final y que perdió ante los Estados Unidos en Dyer Stadium de Los Ángeles. Esta campaña en Detroit batea 230 con 12 honrones y 52 carreras impulsadas en 121 juegos. Javier Baez se suma a una lista interesante de estrellas que ya confirmaron su presencia con el equipo puertorriqueño. Algunas de ellas son Marcos Stroman, abridor de los Cachorros de Chicago, Carlos Correa, parado en corto de Mellizos de Minnesota y Edwin Díaz, el cerrador estelar de los Metropolitanos de Nueva York. Destacar que el equipo boricua jugará en el grupo D del evento en Marlins Park de Miami del 11 al 15 de marzo ante las elecciones de República Dominicana, Israel, Venezuela y una más por confirmar. Esto ha sido Genday, con la mejor información, nos vemos en el próximo juego. Genday, con la mejor información, nos vemos en el próximo juego. ¡Genday! ¡Genday!